La imperfección Sé apreciar la belleza de la imperfección, has dicho, y el mundo ha dejado de girar reverenciándote. Todo a mi alrededor se detiene, las horas de los días cogen aire y se posan en un lugar extrañamente concreto. Tú permaneces ante mí, con tu rostro transparente, imperfecto, bello, y yo descanso, como la página suelta de un libro cristal, descanso y paseo por tu camino de realidad. ¿Me ves? Soy yo que vengo, y en tu camino de realidad, descanso.